Nadie puede desconocer de que este gobierno ha hecho esfuerzos muy grandes para evitar que el costo de la salida o de evitar la crisis lo paguen los que menos tienen. Por eso me parece que la marcha obedece más a política interna de ciertos sectores sindicales que no a una realidad del país que está claramente mejor que dos años atrás. Cuanto más productividad haya, va a haber más empleo. Entonces hay sectores que se han visto perjudicados por situaciones que no hacen beneficiar a los obreros. Yo creo que acá hay un error pretender decir que las mejoras de productividad generan un perjuicio por los obreros. No, van a generar más empleo. El país hace 5 o 6 años que no generaba empleo privado, que no generaba empleo de calidad. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos sector por sector, no hay soluciones mágicas, no pasa por una reforma, pasa por entender empleadores, empleados, trabajadores y el gobierno qué se puede hacer para posibilitar un aumento de productividad que genere un aumento del empleo.